Para concluir todo nuestro estudio, queremos referirnos finalmente a la figura del facilitador, por cuanto debe considerarse como uno de los avances más importantes obtenidos en el ámbito de la violencia de género y discapacidad en mujeres de especial vulnerabilidad. Nos encontramos ante una reivindicación del sector de la discapacidad muy importante para mejorar y facilitar la labor de todos los profesionales y agentes que intervienen en violencia de género, habiéndose oficializado con las recientes reformas del Estatuto de la Víctima y que necesita de tiempo para su definitiva consolidación en nuestro ordenamiento jurídico y en la práctica habitual. Esta figura aparece por primera vez en el Reino Unido, en torno a la década de los años 90, a través de las entidades que atendían a personas con discapacidad intelectual víctimas de violencia. En septiembre de 1999, su gobierno, a través del Departamento de Salud, emitió un borrador de consulta con el objetivo de mejorar las disposiciones para hacer frente a incidentes de abuso en adultos vulnerables. El trabajo estaba liderado por el Departamento de Salud, con plena colaboración del Ministerio del Interior, la Asociación de Jefes de Policía, la Asociación de Directores de Servicios Sociales, el sector de voluntariado y cuerpos académicos. Todo este trabajo concluyó con la publicación del documento No Secrets. El objetivo de No Secrets es asegurar que las agencias locales, sobre todo, pero no exclusivamente de salud, servicios sociales y policía sean capaces de trabajar conjuntamente para proteger a los adultos vulnerables contra abusos, desarrollando para ello políticas y procedimientos entre los que se encontraba la figura del facilitador. Se hacía especial hincapié en la necesidad de que los agentes policiales y judiciales, que tuvieran que entrevistar a víctimas vulnerables con discapacidad intelectual, y de ser necesario, contaran con la figura de un experto facilitador, que generalmente iba a ser un trabajador social certificado o especialmente capacitado en la atención de este colectivo. En España, no ha habido ningún documento parecido al que hemos mencionado en Reino Unido, y este servicio venía prestándose oficiosamente por algunas entidades especializadas en el sector de la discapacidad, entre ellos, y muy especialmente, la Fundación Carmen Pardo Barcarce, ahora Fundación a la Par. La primera referencia oficial que encontramos de la figura del facilitador en nuestro país es en el Estatuto de la Víctima del Delito, Ley 4.2015, de 27 de abril, donde se introduce la posibilidad de que la víctima esté acompañada por persona que designe al margen de la correspondiente intervención de abogado y procurador. Es concretamente en su artículo 26.1, apartado b, donde se indica que en caso de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, la declaración podrá recibirse por medio de expertos. Concretamente, establece que en el caso de víctimas menores de edad y en el de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, además de las medidas previstas en el artículo anterior, se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se convierta en una nueva fuente de perjuicios para la víctima. En particular, serán aplicables las siguientes, estableciendo en el apartado b que la declaración podrá recibirse por medio de expertos. Estamos ante un avance significativo a nivel legislativo, pero donde es necesario mejorar y profundizar en su configuración práctica, dotándole de los medios económicos, humanos y de coordinación precisos. Ante esa necesidad de configurar y dotar de entidad práctica a esta figura y siguiendo los estudios más avanzados en nuestro país, las principales funciones que tendría encomendada la figura del facilitador en España serían las siguientes. Informar a la víctima con discapacidad sobre el funcionamiento del sistema judicial y o policial, qué es la denuncia, quién es la policía, qué es un juzgado, cuáles son las fases del procedimiento a seguir, por qué le tienen que hacer una entrevista, etc. En segundo lugar, ayudar a la víctima a decidir si quiere denunciar. En tercer lugar, evaluar todas las capacidades que pueden afectar a la investigación policial y judicial, especialmente las que intervienen en el testimonio de identificación, así como todos aquellos factores emocionales y psíquicos que pueden afectar al resultado. Por otra parte, el facilitador debe asegurar a los agentes policiales y judiciales, debe asesorarles sobre las adaptaciones pertinentes que deben llevarse a cabo en las entrevistas con la víctima a partir de la evaluación efectuada. Y en último término, diseñar los apoyos requeridos para la entrevista, ofreciéndose como traductor, adaptando las preguntas y explicaciones al nivel de capacidad de esa víctima, así como todas aquellas otras que sean necesarias. Como se puede ver, estamos ante una figura muy importante y que en el futuro ha de servir para reforzar los recursos asistenciales que se proporcionan a las personas con discapacidad para que rompan con la violencia machista y pierdan el miedo a denunciar, enfrentándose no sólo con el agresor, sino a un sistema judicial que en muchas ocasiones se muestra insensible ante las distintas necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Con este último apartado, hemos llegado al final de esta sesión sobre violencia de género y discapacidad. Confío que la misma haya resultado lo más amena posible, aunque es evidente que la incorporación de conceptos y una terminología nueva para el alumnado en ocasiones puede resultar especialmente compleja. Lo importante con este tipo de formación básica es entender que la violencia machista también es una realidad para las mujeres y niñas con discapacidad, siendo en la actualidad uno de los colectivos que necesitan de especial protección por parte del legislador y la sociedad en su conjunto, puesto que existe una mayor incidencia a sufrir este tipo de violencia que el resto de las mujeres. A partir de ahí, con esa simple reflexión entre todos y todas, debemos ser capaces de ir descubriendo y denunciando una doble discriminación que ha sido muchas veces ocultada y silenciada. Muchas gracias.